Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos Los glaciares de Groenlandia, tan reducidos que no podrán recuperarse, revela Estudio. Analizan casi 40 años de datos satelitales, las nevadas anuales insuficientes para reponer el hielo perdido por las altas temperaturas. La nota es de Reuters y AFP. Publicado en La Jornada, el martes 18 de agosto de 2020. Casi 40 años de datos satelitales en Groenlandia, muestran que sus glaciares se han reducido tanto, incluso si el calentamiento global se detuviera, la capa de hielo continuaría disminuyendo. La capa de hielo de Groenlandia puede haber adelgazado tanto que no le sea posible recuperarse, por lo que es probable que el hielo se derrita sin importar la rapidez con la que el mundo reduzca las emisiones que calientan el clima, según nuevas investigaciones. Científicos estudiaron 234 glaciares en el territorio del Ártico durante 34 años hasta 2018 y descubrieron que las nevadas anuales ya no serán suficientes para reponer la nieve y el hielo que se pierden por el derretimiento en verano. Ese fenómeno ya está causando que los mares se eleven alrededor de un milímetro en promedio por año. Si todo el hielo de Groenlandia desaparece, el agua liberada subiría a los océanos un promedio de 6 metros, suficientes para inundar muchas ciudades costeras del mundo. Los glaciares de Groenlandia de alguna manera han superado el punto de no retorno, en el que las nevadas que reconstituyen el casquete glaciar cada año ya no pueden contrarrestar el hielo que fluye hacia el océano, explicó la Universidad de Ohio State en un comunicado. Entre los años 1980 y 1990, el casquete glaciar perdía alrededor de 450 gigatoneladas, unas 450 mil millones de toneladas de hielo al año, que eran reemplazadas por las nevadas, señalaron los científicos del estudio. Desde principios de este siglo, el deshielo se aceleró pasando a 500 gigatoneladas. El casquete glaciar de Groenlandia pierde masa a un ritmo acelerado en el siglo XXI, lo que lo convierte en el mayor contribuyente de un aumento del nivel del mar. Esto lo señala el estudio publicado el 13 de agosto en la revista Nature, Communication, Earth and Environment. Sin embargo, durante el deshielo de los glaciares groenlandeses por el calentamiento global, es muy preocupante. Otros miembros de la comunidad científica estiman que es prematuro hablar de un punto de no retorno. No sabemos cuánto aumentarán las concentraciones de gases de efecto invernadero, explicó Ruth Mottram, del Instituto Danés de Meteorología, indicó a AFP. Según otro estudio reciente de la Universidad de Lincoln, Reino Unido, el deshielo en Groenlandia debería contribuir a un aumento del nivel del mar de entre 10 y 12 centímetros para 2100. El Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático estimó en 2013 que el nivel de los mares aumentaría 60 centímetros para finales de siglo. Producción, Grupo de Estudios Ambientales, Selección, Lectura de Textos y Realización, Marco Díaz León.